Vamos a ver un video que realmente sorprende, porque por un lado tenemos un robo, pero también tenemos el relato de una mujer que da una lección de vida en pleno robo. Vamos a escuchar. La jovencita dice que tiene 15 años. Carlos, es una de las personas que participa de este robo. Ahí hay una... A ver, varias cuestiones acá a charlar, Carlos. Sí. La potestad del dueño del supermercado de repeler esta historia. Sin duda. Y no entrar en un exceso, ¿no? Completamente, lo hablamos siempre. Lo que estamos viendo sucedió en Miramar. Una pareja de delincuentes entra a robar en la forma mechero. Se escondieron entre la ropa algunas cosas del supermercado. Y fueron vistos por las cámaras de seguridad y enseguida la dueña del supermercado los encara. Los increpa, los amarré un poco, le saca. Le sacó la poca plata que tenían también. Y la primera respuesta de la delincuente, de la mujer es, tengo 15 años, estoy embarazada. No me grabes, no me filmes, porque me estás filmando, ¿no? Lo que habla de un conocimiento de cómo tiene que actuar al momento de ser detenida por haber cometido un ilícito. El ABC del delincuente es, llorar, soy menor, no me peguen, y ahora la nueva es, estoy embarazada. Esto lo va a tener que... Todavía no está confirmado que la chica estuviera embarazada, y mucho menos que tuviera 15 años. Ahora, ahí es donde la dueña del supermercado le tiene que dar intervención a la policía. Sin duda. Digo, ¿se le dio intervención a la policía en este marco o no? No, no se le dio intervención a la policía, estuve hablando con gente de Miramar, no hay una denuncia formal hecha. No sé si un fiscal, por ser menor, ha intervenido. Esto sucedió hace pocas horas. Lo cierto es que aquí hay varias cosas. Primero hay el zamarreo, el correctivo que le da la chica. Incluso le da un bife, viste que le pega un pequeño cachetazo a una de las chicas. Sí, por eso sea un correctivo. Lo cierto es, primero, los comerciantes están hartos de estos delincuentes que entran a robar y se creen que hasta es divertido, ¿no? Porque la chica decía, estoy embarazada, tengo 15 años. Un paquete de Oreo, de una gaseosa... Pero también había alcohol. También había alcohol. Entonces, robar está mal siempre. Robar por hambre es una cosa. Lo que hacen estos dos delincuentes es otra completamente, ¿eh? Porque hasta el te digo lo pudieron haber tomado como hasta una humorada. Vení que a la China la tenemos de punto. No debería ser la primera vez que le robaban. Y cuando empieza a filmarlos la mujer dueña del supermercado y los empleados, intenta darle también una lección de vida, diciéndole, vos sos el novio y la traes a robar a tu novia embarazada, tratando de entrar en la moral de esta gente. ¿Querés que lo escuchemos? Dale, por favor. Vamos a escuchar, cuando toma conciencia, le dicen esto, son dos chicos. Pensemos, es Miramar, dos chicos, adolescentes, 14, 15 años, 16 años. Lo empiezan a filmar, se dan cuenta que estaban robando, pero la dueña del lugar le da esta lección. ¿Cámara acá? Sacate todo lo que tenés. Sacate todo. Sacame todo. Dale. No los quiero tomar, ¿me escuchaste? Pero no tengo nada, en serio. ¿Quién no tiene nada? Sacame cosas. Esperá, esperá. Ahí tenía un montón de cosas. No me querés, pero la mierda. Sacate las cosas. Sacate las cosas. Sacate las cosas. Pará, pará, pará. Pará, bueno, pará, pará. ¿Qué pará? Pará, pará, pará. Pará, pará. No vale que no hay nada más. ¿Escuchaste? No vale que no hay nada más. Pará, en serio. Dale, dale, sacate todo. Pará, pará. Te pensás que no hay nada más. Pará, pará, pará. Esperá, ahí tenía más cosas. Sacame todos los pantalones y la nopa. Lo vamos a pagar ahora, todo eso. Hay que pagar. Pero no tenemos plata. Tenemos esto nomás, en serio. Dame todo plata. No tengo más nada, no tengo más nada, en serio. Pero, escúchame, ¿cuántos años tiene? Bueno, ey. Pero, escúchame. 15 años tengo. Esperá, 15 años. Mirá, 15 años. Están robando todo el día. Dame la cara. Ey, dale, dale. ¡Estoy embarazada, estúpida! Estás embarazada, ey. ¿Querés que se va a policía? Ey, basta. Para mostrarle a toda tu familia. Mirá, qué loco. ¡Ey, dale, en serio! Ey, soltala, pará, basta. Esperá, esperá. Está embarazada, en serio. Esperá, esperá. Pero, ¿cuántos años tenía? 15 años. 15 años y están robando siempre. Están robando en todo lado. Bueno, soltala. Bueno, soltala. Mirá en la cama. Quiero mirá en la cama. Bueno, soltala. Soltame, que estoy embarazada. Soltala. Esperá, esperá. No, la ves, la c*** a tu madre. ¿Qué c*** a tu madre? ¿Quién tiene problemas, hijo de p***a? Ey, basta, ey. Pendejo, boludo. ¿Cómo va a faltar respeto? Bueno, pero no le puede faltar respeto. Está embarazada. Pero, pero, escúchame. Pero está embarazada. Esperá, está bien. Vos estás nobando, escúchame. Vos estás nobando. Mirá. Mirá en la cámara. Mirá en la cámara. ¿Eh? ¿Esta? ¿Cómo le podés dar a ella? ¿Esta para embarazada? ¿Esta para embarazada? ¿Eh? Híjole c***a. ¿Eh, m***o? ¿Eh? ¿Eh? Para la próxima. Te nocio a la comisería. Vos estás embarazada. ¿Qué mentira? ¿15 años? ¿15 años, chica? Estás son un bebé. Un chiquitito son todo día. ¿Eh? Yo también tengo hija. Pero no puede ser así. Estás nobando a todo lado. ¿Eh? ¿Qué m***o? ¿Qué híjole c***a de bolsa? Híjole c***a. No hay que nosotros. No hay que suciar la mano. Vos cuando tenías novio, hay que tener cuidado. No hay que... No van por todos lados. ¿Escuchate? ¿Eh? Si no voy a llevar comisaría, vos ya... Este... Los dos parejas. No sé si es pareja. Estás llevando para comer. Estás llevando para tomar. Cámara acá. Ahí está la cuestión, ¿no? Sí. La ciudadana oriental, China. Sí, China. China. Interviene en el episodio tratando de reducir a esta... Es una pareja, ¿no? Sí. Una pareja de jovencitos. Sí. De novios. De novios. Y allí le dicen la cara, estás embarazada y te llevas una botella de alcohol. Sí. ¿No, Carlos? Sí, exactamente. Por eso es que... Lo que... Digamos, lo que esta mujer tendría que haber hecho, sin duda, darle intervención a la policía. Porque no hay denuncia hecha. Insistimos con esto. Se comprende el hartazgo de la gente de estos delincuentes, menor de edad, no menor de edad, embarazada, no embarazada, entraron a robar al supermercado. Después discutimos la cuestión social, porque si no, yo no quiero caer en el pobre que roba. No, no, el pobre no roba. El pobre sale a laburar todos los días de su vida y son víctimas también de estos delincuentes. El 80% de las víctimas de los robos que suceden en nuestro país, el 80% es gente de clase media y clase media baja. Entonces no hay que romantizar estos dos delincuentes que entran a robar a un supermercado. ¿Está embarazada la chica? No se sabe. ¿Tiene 15 años? Todavía no se sabe, porque insisto, no hay denuncia. El tema es el sopapo que le da la otra piba, si le sacaron o no la plata. Porque yo sé de un... El tema es si son menores, si son imputables. Hay un tema complicado acá. Digo, si tienen menos de 16 años, realmente cómo es, cuidado con el tratamiento de los menores. Lamentablemente, a ver, yo sé que la gente está harta, yo sé que los comerciantes están hartos de que les roben y que los mecheros se metan la mercadería en su ropa. Pero cuidado que no termine siendo la justicia por mano propia peor que la situación. Sin duda. Claro. ¿Pero qué lección le da la comerciante? Porque lo que le dice es... Mirá, dice, no ensucies tus manos. No estás robando para comer, porque se llevaban alcohol. Entre las galletitas sólidos que se llevaban y algo de comida, había lo que tenía en la panza la chica. Más allá, después veremos si está embarazado o no, se llevaban una botella de alcohol. Y no hace la denuncia la policía. O sea, me parece que le da una gran lección de vida. Esto no es para tu bebé, le dice en un momento. Y los dejan ir. En un primer momento dice, bueno, nos vas a tener que pagar todo esto. Pero cuando le cuenta que está embarazada, ya no la filma y le da esta lección de vida. Tenés un bebé chiquitito. No te ensucies las manos. ¿Quién es el hijo de puta? ¿Somos nosotros o son ustedes? O sea, es muy fuerte y una gran lección. Una gran lección de una mujer que está trabajando, que tiene su comercio en Miramar. Es un comercio conocido. Tengo entendido que hace como cuatro o cinco años que está en la localidad. Y las cámaras de seguridad, otra vez, en este caso, tratando de prevenir. Porque lo que me explicaban es, los vieron a través de las cámaras mientras se guardaban las cosas. Y los estaban esperando cuando salían. Acá hay muchos temas. Mariano da un punto central que nosotros siempre exhortamos desde aquí. No tomar justicia por mano propia. La detención ciudadana, el código penal lo contempla. Estás protegido, podés hacerlo. Ahora, sacarle la plata, un cachetazo. Que se comprenda. Ahora, estamos hartos los argentinos de la inseguridad, estamos hartos. Pero ojo que un delito que hasta puede ser menor, porque esto configura hurto, ¿no, Mariano? En todo caso... Configura hurto, configura hurto, pero hay que ver. Si es un menor inimputable, digo, no va a haber punibilidad para los dos. Más que hayan hurtado esos azorios o esas botellas de alcohol. Si llaman a la policía, ¿no? ¿Qué sea legalmente? Supongamos que esta mujer... Interviene un juez de menores. Sí. Interviene un juez de menores. Si constata que tiene menos de 16 años, directamente va a convocar a los padres y... Y se lo llevan a su casa, Mariano. Vamos a decir las cosas como son siempre. Porque, a ver, ¿por qué se habla muchas veces de bajar la edad de inimputabilidad? Para este tipo de situaciones, lo que pasa es que vos, para este tipo de situaciones, tenés que poner plata. ¿Para qué tenés que poner plata? Para que haya alternativas a la prisión. ¿Por qué a un chico de 15 años, por robarse un paquete de orio, no lo pueden mandar a prisión? No. No. No, no, claramente no. Bueno, y ahora yo te pregunto. Por más que tenga 15 años, por más que haya robado un paquete de orio, vos no lo pueden mandar a prisión. Entonces, tenés que tener medidas alternativas de reeducación, de reinserción en la sociedad, de tratar desde lo psicológico, porque aparte lo dice la Convención Internacional del Derecho del Niño. Sí, está perfecto. Ahora, ¿es un delincuente que está en la calle? Bueno. Porque si los vamos a victimizar es otra cosa, ¿eh? Yo entiendo. No, 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 no estoy victimizando. Hay un montón de gente que vive una situación de pobreza extrema y no sale a afanar. Correcto, estamos de acuerdo. Entonces, en estos casos es Convención del Niño, de acuerdo, son menores, vamos a suponer que tiene 15 años. La pregunta es... Porque es verdad lo que decís, curioso, porque lo primero que dice es tengo 15 años. Por algo lo dice, como diciendo, no llames a la policía porque entro y salgo. Y le agrega que está embarazada. Y le agrega que está embarazada. Porque lo dice ella, digamos, no hay nada visible. Es una chica que dice ser menor de edad, que tiene 15 años, que está embarazada y que sale a robar adentro de un comercio. Que entra a robar adentro de un comercio. La pregunta yo les hago y la dejamos. Sí. ¿Era la primera vez que lo hacía? Y bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero, digo, su condición de estado de embarazo, de gravidez, no la exime de ser la autora del delito. Digo, no atenúa a la situación. Completamente. Y si tiene más de 16 años deberá afrontar un proceso penal juvenil con el que cuenta la provincia de Buenos Aires, con tribunales y con las debidas garantías y con fiscalías. De todas maneras estamos hablando de un delito menor. El hurto simple es un delito menor, que tiene una pena muy baja. Imaginate en la aplicación de 16 a 18 años tener que aplicarle de un tercio a la mitad. Es nada. Nada. ¿No? Nada, nada. Pero bueno, es una situación social complicada. Yo imagino a usted, que es comerciante, que se debe preguntar, ¿qué hago cuando yo detecto a través de las cámaras una situación así? ¿No, Nora? Exactamente. Se lo deben preguntar a los comerciantes. Porque decís, bueno, finalmente, ¿qué es lo que puedo hacer? Y te das cuenta que claramente mucho no se puede hacer. Porque por más que hagas la denuncia, por más que vos vayas a la comisaría, estos chicos entran y salen. ¿Y qué decidió la comerciante? Muy bien en el Día de la Madre. Tenés un bebé en tu panza. Pensá el ejemplo que estás dando. Pero no es esta persona la que tiene que dar esta lección. Pero la dio en un día como hoy. Una historia que queríamos compartir con todos ustedes, y que acá nos ha relatado muy bien Carlos, que encierra varios sentimientos. La indignación por un robo, la situación de un comerciante indignado por el robo, y el mensaje componedor también de esa dueña, que dice, mirá el ejemplo que le estás dando. Pero, digo, tiene varias aristas, no deja de ser un drama social, pero también un delito. No deja de ser un drama social, pero también un delito. Yo coincido con vos.